Manutos del Departamento Manutos del Departamento ¿Eso paísAccidente con con tipo de dedo? ,-Mas chiquito ¿Ese hijo tú lo conoces? No, no. No conoces ni a la que viene. ¿Y en qué año se fue? ¿Tú no conoces a nadie? No. ¿En qué año se fueron ellos? Ella se fue en el 38, 48. Ella se fue como en los 80. ¿En los 80 se fueron? Sí, el vio se fue como en los 80. Sí, como en los 80. Cuando se fue todo el mundo. Pero no supe más nada de ella. Recibí algunas portales, pero no sabía más nada de ella. Entonces hasta ahora, hasta la fecha. Llegó el momento que uno pierde hasta la fe. Y le interesa poco ya a la familia. Si no se interesa sobre uno, después que pasan 20 o 30 años. Entonces ya uno siente cierta indiferencia hacia ella. Yo tenía planes de irme para Baracoa, de donde soy nativo. Allí tengo como cuatro hermanas. Entonces no esperaba esto. Así que esto es una gran sorpresa. Y la acepto justosamente para conocer mi nueva generación. Y conocer su estado de ánimo, como viven, que nunca son y demás. Y conocer su estado de ánimo, como viven, que nunca son. No conozco a nadie de mi familia paterna. Mi prima me conoció, la mamá de esta muchacha, hace seis años. Porque ella vino por disposición propia a conocerme. Y eso me dio mucha alegría. Y no pensé nunca que una, que nos pareciéramos tanto físicamente. Y que tuviéramos tanta empatía, aún sin habernos criado juntas nunca. Lo único que quisiera es que la visita continuara. Que ya que me conoció, que trate de relacionarse un poco más. Porque desgraciadamente somos familia. Y la familia siempre hace falta. No es un problema económico, es un problema efectivo. No es un problema efectivo. ¿Cuál tú eres? ¿No eres Isabel? ¿No eres Helen? Sí, soy Helen, esa es mi hermana. Ahora esta sorpresa me ha alterado esto con porcleto porque yo no esperaba que se iba a dar un caso así como este. Yo voy a regresar, yo sé que tú estás aquí, yo voy a regresar con mi esposa para que me llegue a conocer a él también. Yo quisiera poder ir allá a visitar porque creo que tengo bisnietos también.